En aras de mitigar el contagio de COVID-19, docentes de la Universidad del Magdalena desarrollaron una aplicación móvil que permite conocer las escalas de riesgo y las recomendaciones al ingresar a cada una de las oficinas de la Alma Mater. Esta aplicación nace como respuesta a la problemática que actualmente estamos viviendo de buscar volver a los espacios laborales. Entonces la aplicación lo que busca es romper esa barrera que se ejerza en algunos indicadores o que se presten algunos indicadores para poder dar algunos lineamientos seguros. Adicional a ello, más allá de medir el riesgo, tiene en un segundo plano, una vez ingresen los estudiantes en su totalidad, es que puedan utilizarlo para ubicarse al interior de la Universidad del Magdalena. El usuario debe abrir la aplicación GeoPrevenc Unimac instalada en su celular y pulsar la opción de escanear código QR en la parte inferior de la pantalla. Luego, ubicar la cámara del dispositivo sobre el código que se encuentra en la puerta de la dependencia a la que desea ingresar y así podrá consultar si el riesgo es bajo, medio o alto e implementar las respectivas medidas de bioseguridad. Este proyecto nació desde el año pasado, cuando arrancó todo lo de la pandemia por COVID-19. A mitad de año se abrió la convocatoria de Fonciencias y se financiaron proyectos que buscaran mitigar el riesgo de contagio para COVID-19. Nos ingresamos una escala de riesgo y unos códigos QR con el fin de mitigar el contagio de COVID-19, en este caso en las oficinas de la Universidad del Magdalena. Me parece una herramienta muy efectiva porque con esta herramienta nosotros podemos tener el control de los riesgos que se tienen acá dentro de la oficina. Y esto nos da la seguridad a nosotros como trabajadores de que podemos realizar nuestras actividades exponiendo nuestra vida y la salud también de nuestros familiares. A partir del desarrollo de herramientas tecnológicas y estrategias innovadoras, Unimagdalena propende por el cuidado de toda la comunidad universitaria y de visitantes. Asimismo, se prepara de manera responsable para el retorno gradual a la presencialidad.